Hola a todos soy Killar y estamos aquí de nuevo con Doom 3 BFG Edition y bueno este es el episodio número 7 o capítulo número 7 cada cuadro día como quiera y que hay que ser pues bueno tenemos que llegar al centro de comunicación para usar la tarjeta y poder enviar la señal a la tierra para poder pedir el esfuerzo con lo cual significa que más amiguitos más fiestas de sangre y vicerilla y más tiro que más que más que más a la tierra para poder pedir el esfuerzo con la tierra con la tierra, la tierra y la tierra abatente y los huevos los huevos los huevos que se quita Bueno, pues ya he mandado un poco de informarte, hemos visto un nuevo enemigo, así que vamos a seguir para adelante. No sé si da más miedo, no sé lo que intenta pegar, o ver cómo el tío va así de repente y... Pero bueno, eh... Cosas de los juegos. Que fallo de mi gente, que fallo de... Bueno, pues al menos nos reímos con esos fallos. Tan simpático. No me mire con esa cara y yo también me asusto. La otra mía, seguro. Bueno, no me voy a poner antes de nada. Puta madre, que no me lo esperaba. Se me acaba lo que el tío se tengo más pegado. No. 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 No pasa nada. 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 Esto está comandando con la mano tonta. Hostia, estamos afuera Hay que procurar Aprovechar bien el oxígeno Y apurado todo lo que se puede Aprovechar bien el oxígeno 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 Un cabellón Un cabellón Aprovechar bien el oxígeno Aprovechar bien el oxígeno ¡Vamos! 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 Sí, por favor, sí. Mi motosierra, por fin. ¿Qué se puede elegir? Voy al PDA, que nos cuenta. James Holiday. Holiday no era día de fiesta. Este es el registro sonoro del controlador James Holiday, fechado el 24 de septiembre de 2145. Los recientes problemas de transporte del sitio 3 han hecho que la directiva haya solicitado una investigación formal. Estudiaremos los límites de peso, y sugeriremos nuevas formas de proporcionar protección para los artefactos del sitio 3. Nuestro equipamiento... Lígero de la cruz. La maldita PDA está. Funciona algo aquí. Suscribidos. Acabaré esto más tarde. Sí, amigo, motosierra. Algo tan común en... en Doom. Hay que dudarlo. La copeta no... Aquí, motosierra. Aquí, motosierra. Y son buenas. Ahora, ahora, ahí. Para los zombies sí. Ahora ahorrar disparo. Para los demás enemigos como que... ... te quítan vida. ¿Suelven atacar yo también? No son tonto. No son que queremos mirarte sin que veamos. por aquí no es verdad y sangre y cósica vamos a seguir por otro camino todo tuneado, que guapo eh, adoro, adoro, que tumula, que tumula que tumula, que tumula, que tumula vamos a ir la tía vamos a ir la tía Bueno, uno va a salir el chucho y el novio. A ver, el chucho queda el candela de plasma. Entonces acabamos de eso, si, y yo lo que me ha quitado. Y yo lo que me ha quitado el peso. Bueno, sigamos por aquí. Ay, que te pido comiendo. Hola. Muy bien, muy bien. Estoy por ver si me alquilan en este lugar paja Halloween. Vamos. Ahí, miremos la proeza de la cincha. Bueno, ahora la proeza de la cincha. Bueno, pero poquito a poco parece que el infinio se va fundiendo con el mundo real. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mira tú que bien. Mira tú que bien. Y ahora como llego. No, 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 no. Veamos si me sale bien el truco. No, 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 no. Salida de mantenimiento ahora accesible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ya está, ya se me ha ido, me he subido. Bueno, diría más si en vez de manos fueran garra, como si te mutaran algo. Exclusa, volvemos a entrar, bueno volvemos a salir a Marte. Ok. 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 Vamos a cargar, bueno pues, nos ayudamos. Marine, has llegado ya al centro de comunicaciones. Tienes que mandar ese mensaje a la armada ya. Ten cuidado con Sam Benituato. A eso a los cuellos del AUAC no les importa un carácter. Tienes que hacer ninguno de nosotros en Marte. Tienes que hacer ninguno de nosotros. De acuerdo con Sam Benituato. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Uy! ¡Hombre! ¡Hombre chico! Ya está, también pobre sufriendo. Fluctuaciones de energía en el router de comunicaciones principal 48 a 6, intentando redireccionado de aislamiento. Sistemas principales de comunicación desactivados. Intentando configurar torres secundarias. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a buscar otro camino. Venimos venido. Cerrado. Sobrecarga del sistema de comunicaciones. Interrupción de comunicaciones. Que cabrona que se ha encargado un centro de comunicación. No. 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 Bueno, pues... Hay que ir ya? Que cabrón, que bueno Bien BDA Esto es el registro sonoro del técnico Samus Blackie, fechado el 16 de octubre de 2145 A los técnicos de mantenimiento les está llevando algún tiempo ajustarse a nuestros relativamente nuevos procedimientos de sustitución del módulo remoto A la larga es un método mucho más seguro, rápido y fácil Cuando un técnico recibe una llamada, simplemente localiza el módulo problemático y emite una orden de sustitución mediante el terminal remoto situado en el bloque de comunicación principal Esto inicia un procedimiento de sustitución y crea un informe de reparación que notifica la llegada de un módulo al equipo Se pueden hacer algunas reparaciones menores en el sitio con equipamiento normal Una vez que la fuente de las actuales fluctuaciones de corriente se haya localizado y resuelto, espero que el nuevo sistema se use cada vez menos Está construido para ocuparse de muchas de las demás incidencias mediante sus sistemas automatizados de recuperación Bien, esto es calciencias, señalar痛面story Y hola Ya, 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 ya ¡Gracias! ¡Que no entras lo que estás! ¿Que no entras lo que estás? ¿Y te ha pasado eso por mala cabeza? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡No, dos huevos! Mmm, que meta es más rica. ¡Suscríbete! 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 ¡Tatatatá! ¡Todo voy por casa! ¡Todo voy por casa! ¡Estoy muy loco! ¡Estoy muy loco! ¡Estoy muy loco! ¡Estoy muy loco! ¡Que yo llevo las dudas sin robinar, repito el club! ¡Estoy muy loco! no voy a pegar más grande vale no 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 Y aquí no lo apoya. A ver, un pedido nuevo. Benwolf, uso del ancho de bandas. Esto es el registro sonoro del oficial Benwolf, fechado el 7 de octubre de 2145. Se han descubierto recientes transmisiones no autorizadas en los registros redundantes externos. Estos registros normalmente no están validados. Pero una audición no programada ha mostrado una actividad significativa. Van a llevarse a cabo más investigaciones para llegar al fondo de este asunto. Los bloques de transmisión D-4560X9 y D-E-3288H9, que no tienen relación con los sistemas de base, son particularmente interesantes. No hay nada más. 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 ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Timmy! ¡Gracias! ¡Gracias! PDA, PDA, PDA luego Ruff, Finch Mi orejito sonoro Noche trivia y camino a casa Vale Los camino fue... Estoy haciendo fuerte Enlace manual establecido Marine ¿Me oyes? Apártate de esa consola No pidas refuerzos No sabemos qué diablos está pasando aquí Hasta que lo sepamos Esta zona queda bajo el control de la UAC Cancela esa transmisión Establecida conexión por satélite Idiota No tienes ni idea de lo que acabas de hacer Si las criaturas se hacen con esas naves ¿Quién sabe lo que podría pasar? Puede que acabes de poner en peligro a toda la Tierra Si Transmisión realizada correctamente Excelente trabajo Marine He recibido una transmisión De que la Armada ya está de camino Te espero en Delta Ven aquí tan rápido como puedas Y claro Si no podíamos ayudar Como vamos a tener luego La expansión Que se supone que son los que vienen Aquí a echar una mano La expansión de Delta trata de eso De los que vienen luego A ver qué pasa Pues bueno pues No sé cuánto llevo grabando La verdad ¿Para que no nos vamos a engañar? Creo que lo vamos a deja aquí Si, nos vamos a dejar aquí, vale? Ya el próximo día será que tendremos que ir al monorraiz y trasladarnos a la alerta Así que, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, me gusta, favoritos, suscribiros y nos vemos en el próximo, hasta luego! ¡Suscríbete al canal!